Hoy te contamos que la denominación de origen Valencia abarca geográficamente un territorio de más de 13.000 hectáreas que se reparten en cuatro subzonas de producción. Alto Turia, Valentino, Moscatel y Clariano. Más de 100 bodegas y 11.000 viticultores forman parte de esta denominación en la que su gran riqueza de suelos, diversidad climática, variedad de uvas, unido a la influencia del mar Mediterráneo, hace que sus vinos sean diferentes, con gran personalidad, singularidad y mediterráneos. En definitiva, vinos de la máxima calidad, recuerda, pide un vino con denominación de origen Valencia, valenciano de origen, mediterráneos de corazón. Gracias. 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 Gracias.